de tu palabra, de tu presencia, del Espíritu Santo, de los cánticos de alabanza, Señor. Todo, Señor amado, ya te pertenece, Señor Eterno. Ahora te pido que tu bendición descienda por los que vienen también de camino, Señor amado, y usted apresura sus pasos, Señor, y que puedan llegar sin novedad a este lugar, Padre Santo. Gracias por todo, Padre Celestial. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, el Señor de la Iglesia. Amén. Bendito Dios y Padre, Tu pueblo viene aquí para adorarte. Bendito Dios, Dios inmutable, Gracia eterna, siempre fiel. Bendito Dios, bendito Dios y Padre nuestro, Su pueblo, su pueblo viene aquí para adorarte. Bendito Dios, Dios inmutable, bendito Dios, bendito Dios y campo, que puso a mi alma la opresión que me compró y me condujo a su gloria por el camino de hoy vivo que es Jesús mi Señor bendito Dios lleno de amor que puso a mi alma la opresión y me compró y me condujo a su gloria por el camino de hoy vivo que es Jesús mi Señor bendito Dios lleno de amor gracia eterna siempre fiel bendito Dios y Padre Nuestro tu pueblo viene aquí para adorarte bendito Dios, Dios inmutable gracia eterna siempre fiel bendito Dios lleno de amor que puso a mi alma alto precio y me condujo a su gloria por el camino de hoy vivo que es Jesús mi Señor bendito Dios lleno de amor bendito Dios lleno de amor bendito Dios lleno de amor que puso a mi alma la opresión y me compró y me condujo a su gloria bendito Dios lleno de amor 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 Aquí estoy Yo fresco todo lo que soy Aquí estoy Un sacrificio quiero ser Toda mi ser Mi vida te entrego ahí Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para mí Para mí Porque tú Porque tú Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para mí Porque tú Eres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Para mí Por mí Yres digno de adoración Yres digno de adoración Una ofrenda de amor seré Porque tú Yres digno de adoración Yres digno de adoración Yres digno de adoración Y una ofrenda de adoración Y una ofrenda de amor seré Para mí Yres digno de adoración Y una ofrenda de amor seré Y una ofrenda de amor seré Para mí Porque tú Eres digno Eres digno de adoración Tú eres mi Dios, una ofrenda y amor seré, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, porque tú eres mi Dios, y tú confesamos, y eres digno, te adorabras, aleluya, te lo mereces, Señor, de tu vientre, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, porque tú eres mi Dios, Amén. Amén. mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti voy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti con mis manos levantadas hacia el cielo me presento ante ti hoy mi Señor para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir con tu alegría llenas por mi corazón con tu presencia llenas de alegría y paz todo mi ser que cualquier necesidad tú me responderás porque me amas me amas porque me amas 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 Por este lugar, por el cielo, por las corrientes de las aguas, a mi alma, mi alma, mi ser rey. Mi alma, por el cielo, por las corrientes de las aguas, mi alma, mi alma, mi ser rey. Mi alma, mi alma, mi ser rey. Mi alma, mi alma, mi alma, mi ser rey. Mi alma, mi alma, mi ser rey. ¡Felicidades! 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 A tu presencia. Cada día. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Cerca de ti, de ti, quiero que tú me guíes a tu presencia cada día. Cerca, cerca de ti, de ti, mi alma quiere ser de ti. Mi alma sufrirá por su amor, mi alma quiere ser de ti. Mi alma sufrirá por su amor, mi alma. Mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma. Gracias por ver el video.